...de vida se ha convertido en uno de los festivales de fotografía y artes visuales más importantes del mundo. Hablamos de Foto España, que arranca con lo cotidiano como hilo argumental. Casi un centenar de muestras en papel en Madrid de imágenes. Se iba a estar hasta el 26 de julio en 60 espacios de la capital. Lo banal, lo real, incluso la rutina, brindan a los fotógrafos una oportunidad para expresarse... ...y nos regalan verdaderas obras de arte, imágenes que son reflexiones sobre el tiempo en que vivimos. Hemos elegido el tema de lo cotidiano porque notamos que en la fotografía contemporánea... ...los artistas, los fotógrafos, cada vez se centran más en asuntos y en temas, en temáticas muy cercanos... ...es decir, muy relacionado con su entorno. Foto España convoca a artistas de diferentes generaciones, procedencias y tendencias... ...desde los que buscan su lanzamiento hasta los grandes nombres, como el renovador Hugo Mulas... ...Mauro Restaif y su visión documental, o los retratos de Ani Leibovitz. En cifras, 248 artistas y 72 exposiciones repartidas en 60 espacios de Madrid. Cuenca se consolida como segunda sede y Lisboa, Lima y México DF también acogen actividades este año. Para completar la oferta, clases magistrales de fotografía, una feria del libro visual... ...y el ya tradicional maratón fotográfico. ...todavía nos queda tiempo para que nos...